Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal. Muy buenas a todos los kids, aquí estamos chicos en Bloodsburg y hoy sí toca enseñar casitas ya que la mía la he ido rehaciendo, remodelando y como veis, uy aquí hay una parte que medio atraviesa un poquito, tengo que corregir. He puesto aquí un ascensor porque he visto que me habéis dicho que haga más plantas y eso, así que de momento he puesto eso y nada, me preparo para ir a coger el coche para ver más casitas de la gente. En la descripción tenéis chicos para participar ya en el sorteo de 5000 Robux, son tres pasos a seguir muy sencillos, simplemente es que entréis y que, pues bueno, os suscribís al canal de Youtube, me seguís en Twitter, me seguís en Instagram, ¿vale? Es así de sencillo, participar, está el link en la descripción, sorteo 5000 Robux, pondrá seguramente algo así, así que espero que participéis a tope y nos vemos ahora viendo casitas y como la gente me sigue no está en casa como este, no voy a ver la casa suya, así que vamos a buscar casitas chicos. Y bueno, llegamos a la primera casita, pequeñita, pero como siempre digo, ni más ni menos, por ser pequeña, ya ves tú, si tiene todo lo que tiene que tener estará genial. Abrimos la puerta, entramos rápido antes de que nos siga gente porque aquí hay gente siguiendo que, pues no respeta lo que muchas veces digo, pero da igual, yo voy a ver las casas tan alegres. Y bueno, nada más entrar, a ver, un pequeño recibidor, un saloncito con su guitarra ahí detrás de la esquina, que bueno, se sentará alguien aquí a comer siempre y... Y este hombre, ¿qué está haciendo con la luz? Bueno, si no puedo ver la casa bien, mire, una cocina, vale, una cocina chiquitita con su comidita por aquí, está bien. Un saloncito por aquí, una puerta por acá de un dormitorio con su ventilador aquí en el techo de luz, muy bien, para no tener calor, que en verano te asas de calor, la verdad. Aquí tienes, a ver, un baño, uy, tiene piscina por ahí, el baño aquí para hacer la caca, aquí para hacer las cosas, estos son luces que las has puesto al revés mirando a la pared. Ah, no, son luces que sobresalen de dentro para afuera, imagino. Pues está guay, está bien, está bien, y una puerta que da al patio, al patio que... Oh, la piscinita, ole la piscinita, perfecto, un patio chiquitito, pero bien decorado, como veis aquí sus plantitas, sus árboles, sus cosas, mucha luz, mucha luz, como veis, resplandece muchísimo. Y bueno, y la casa no está mal, es chiquitita, pero no está mal tampoco, hay que reconocerlo. Cerremos la puerta, y voy a puntuar esta casa con un 6, ¿vale, chicos? Y con este 6 nos vamos a buscar más casitas, a seguir puntuándolas. Y nueva casita que me encuentro, chicos, esta casa creo que le falta un poco de ventanas, pero bueno, está bastante inclinada el techo, bueno, algo distinto, guay. Un patio aquí de arena para jugar, no, no voy a patear el castillo, pobrecita, que la he hecho y no se lo voy a quitar. Welcome, fuera, welcome dentro, guay, doble welcome. Hay la foto del guapo por aquí, ¿vale? Con un teléfono, una radio, me pone la tele, ¿qué dicen en las noticias? María, ¿qué dicen en las noticias? Va a yo ver hoy, ¿qué? Va a hacer buen tiempo, va a hacer fresquito. Oy, 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 qué comidito tiene aquí, tan guay. Tiene aquí varias puertas, como veis la cocina, pues tiene pinta así de ser bastante modernita y todo, está bastante chula. Tiene aquí más puertas, no me atrevo a coger la comida porque no sé si es para mí, entonces yo un poquito de educación y no cojo nada, si no es para mí. Aquí faltaría un poquito de decoración, le están picando al timbre solo por entrar, que he entrado yo, la gente continúa siguiéndome en los vídeos, pero bueno, no hacen mucho caso que le vamos a hacer. Esta es la habitación de María, por lo que veo muy guay, bien decorada, con sus luces. ¡Ay, mira el tono de luz! Me gusta el tono de luz que le ha puesto. Vamos a apagar la luz para no hacerle gastar más facturas. Vale, no me ha dicho nada de que la comida sea para mí o no. No me atrevo a cogerla por eso porque tampoco quiero abusar de nadie de coger su comida. Aquí tiene más comidita, madre mía, esto sí que es el rincón para comer. Está un poco arrinconado, un poco pequeño porque entras y... Pero bueno, tienes un montón de sitio para eso corregirlo. Si te apetece, claro, si te gusta, si lo quieres dejar, pues eres libre de dejarlo. Y bueno, casita no muy grande, pero ya os digo, está también pues bien, está guay. Y le voy a dar un 6 también, ¿vale chicos? Y vamos a continuar viendo más casitas. Pues chicos, nueva casita, una casita multicolor. La verdad es que tiene estos más colores que el arco iris. Y nada, vamos a ver cómo es por dentro la casita. Tiene pinta de también ser muy colorida por dentro. ¡Ostras, sí! Eh, pero no se tiene, me mola, me mola. Si veis que escucháis una ambulancia, ¿vale? Es que aquí en Bloopur está viniendo una ambulancia porque me puede dar un síncope de tantos colores, ¿vale? Y vienen a la puerta pues por si acaso me da a recogerme. Pero oye, está, está guay. ¿Qué es esto? Vale, este locacito, guay. A ver, aquí una sala. El salón con la tele. ¡Oh! Número 7 de bronce. Bueno, de bronce lo has pintado. Está chulo ahí el trofeito puesto. Aquí hay una puerta a la cual entro y está esto vacío. A la cual entro y está esto, un baño. De una puerta vacía pasas a un baño. Me encanta. Guay. ¿Cómo sabes que está el baño ahí, entonces? Es como curioso. Vale, esta habitación. Ahí la foto es guapa con los corazoncitos. Aquí. Uy, qué bicho más feo eso, ¿no? Eso es de un juego de Roblox también. Un baño sin puerta. Yo ahora mismo hago aquí caca. Y la peste que lío es pequeña, ¿sabes? Pues a ver qué más tiene la casita. ¿Qué más tiene la casita? Otra puerta por aquí. Eh, a la cual no puedo... Eh, hola. Creo que... Tiene bloqueado para invitar a abrir. Vale, es la salida. Vale, pues le voy a dar a la casita también otro seis. Hoy es el día de los seises. Y chicos, vamos a buscar otra casa. Y bueno, el casoplón que me encuentro yo por aquí. Menuda casita que me estoy encontrando. La cual voy a entrar por... Mira, mira, qué guapa está la casa. Es chula, ¿eh? Venga, voy a entrar por aquí. Que es la entrada principal. Oh, un caminito ahí con su fuente, con su decoración. Entramos por aquí y cerramos para que no se cuele nadie, ¿vale? Ya sabéis que no me gusta que se cuele la gente porque se ponen en medio y no nos dejan ver nada. Y nada más entrar ya me veo por aquí una cocina a mano derecha. Una cocina que tiene sus cosas, tiene sus hornos, sus fogones, su campana para los humos, su vitrocerámica. Tiene un montón de cositas. Súper guapo, la verdad es que está súper chulo. Si sigo girando me veo aquí cuadros. Vemos aquí fotos de lo que haces por aquí. Un corazón, un paisaje. Vemos aquí un sofá con un reloj. Veo por aquí, bueno, estanterías con libros, un espacio para leer. Aquí vemos como un saloncito, ¿vale? Con su televisor, su trofeo del billón, cuadros así guapos, altavoces como tengo yo también puestos ahí. La sala de limpieza, esto es la habitación de limpieza, aunque la plancha. Ponla de lado porque esto es como entras y ¡clac! Te lo clavas aquí, ¿sabes? Es como, toma, por entrar te lo has clavado. Vale, esto es el garaje con alguna foto. En un garaje poner una foto, bueno, cada uno tiene sus gustos. Esta habitación da a que un dormitorio... ¡La cama! ¡La cama está sin hacer! ¿Qué te he dicho yo de la cama mil veces a todo el mundo? Haced la cama, haced las camas. Que yo ya no os la hago más. Mira una tele, madre mía, pedazo de tele. Aquí estás durmiendo y ves la tele aquí que flipas. Tumbadito, con su chemenea para que no pases frío. Estanterías en el baño, bastante guay. Abrir. Un armario empotrado, bastante chulo. Y aquí una cristalera para entrar, una puerta de cristal para entrar al baño. La cual tiene otra puerta de cristal para entrar a la ducha. Que la ducha choca con las estanterías. Que realmente la estantería, con que pongas una arriba o la intermedia la dejes, no hace falta más tampoco. Y la puerta ponla en este lado porque choca con todo esto. Y una bañera ahí empotrada, que yo no sé. Para salir y entrar aquí te pegas un respalón, que flipas. Vale, un espejo por aquí y por allá. Vale, y por este lado. Welcome. Welcome. Welcome aquí al baño. Welcome to the cacation. Vale, a ver. Las ventanas están un poco altas. Otra vez en un pelín. No pasa nada. Está bastante bien todo. ¿Qué más puedo entrar? A ver, aquí hay más cosas. Aquí, desde el salón, aquí. Una habitación, nada, una habitación, digo yo. Un mueble, una litera y otro cuarto de baño. Esta habitación no lo considero ni siquiera. Pero eso es una cosa rara. Y luego aquí la sala esta que es una especie de... Esto es... Espérate. Tienes aquí una cocina y tienes aquí otra... ¿Esto qué es? Como una cocina, ¿esto qué es? Te falta luz aquí un poco. Aquí tienes espuma que estás tirando, habiendo aquí comida y todo. Es como muy raro esto. Imagino que es como una pequeña sala de fiesta con comida. Intuyo. Que da al patio. Que en el patio, mirad, tienes aquí pues tu rinconcito para sentarte con tu planta. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la vida. Está muy bien. ¿Te gustan las estrellas? Me encantan. Vale. Pues vamos para allá. Y como te gustan las estrellas... Jeje. Trán, trán, trán. Cierro esto de aquí abajo. Trán, que molestaba. ¡Op! A la piscinita. Con sus fuentes aquí en medio. Vale, guay. Con sus cascaditas. Y aquí hay algo que pone open. Me da miedo abrir estas cosas que tenéis así. Me da miedo porque nunca sé lo que me voy a encontrar. Ah, vale. Me la cierras, pero me voy, eh. Vale, y esto es rollo como lo que yo monté. Una especie de discoteca como yo tenía antiguamente. Con sus láseres, tal. Aquí te faltan las luces de colores y todo. Mira, pone la espuma. Pero te faltan sus luces y todo eso, eh. Faltan aquí lucecitas. Aquí tiene unos asientos. Vale, muy, 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 muy oscuro. O sea, es ultra oscuro esto. La verdad es que es bastante oscuro. Pero, pues no está mal, oye. Una sala de fiestas aquí. Y si quieres te pincho algo. Ah, no tienes mesa para pinchar. Que yo te iba a poner musicito guapa. Bueno, pues está guapo con su sala de fiestas. Su pedazo de piscina. Su garaje, sus cositas. Tiene aquí sus banderitas también aquí de su país. Míralo, ahí está. Hola, hola, esas banderitas. Y bueno, voy a apuntar esta casa con un 7,5, chicos. Espero que os haya gustado con ese pedazo de 7,5. Y bueno, chicos, yo aquí ya lo voy a dejar. Me voy a ir despediendo aquí, ¿vale? Con el salón del fondo. Todo esto de fondo. Y nada, deciros que participéis en el sorteo. Que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Que pondrá sorteo Robux o algo de esto, ¿vale? Y es fácil. O sea, pone que tenéis que coger y seguidme en Instagram. Tenéis también que ir a mi canal de YouTube. Y suscribíos, ¿vale? No es solo visitar. No, no, no. Y os suscribís también. Porque yo voy a mirar también las suscripciones. Y también tenéis que ir a Twitter. Y seguidme en Twitter. Aparte de todo eso, ya sabéis que es una cosa que, bueno. En esa página no podía poner porque no estaba vinculada. Pero tenéis que seguirme también, muy importante, en mi cuenta de mi perfil de Roblox, ¿vale? Me tenéis que seguir en mi perfil de Roblox. Para poder, pues, seguir creciendo, creciendo y creciendo. Y a ver si llegamos a 100.000 seguidores. Si llegamos a 100.000 seguidores antes de que termine el mes de septiembre. Habrá una sorpresa. No voy a decir cuál, pero habrá una sorpresa. Así que ahí lo dejo, chicos. Me despido por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en siguientes videitos. ¡Chao, chao!